¡Hola! Soy Abicadabi y esta es una canción de algo que amo. Muy joven y pequeña yo soy. No soy tan grande, tampoco alta no. Sé que solo soy una hadita, pero tengo un gran vocabulario. Son las palabras, lindas palabras, me gustan más de lo que crees. Cortas o largas son las palabras, me gusta una más cada vez. En inglés, son restocks, cancha de ingles, dos, risitos, toro, coltilos, murciélago, pat, autobuses, post, rinoceros, terrenos, terrenos, terrenos. Una de las dos son sin phone, teléfono es teléfono. El mensaje es el comité, cariño, las clarinete, ricos, lindos, videos, nubios, plopi, unos perros, puri. Son miñaki, boli, like, a brincar, pelo, tal vez mi son. Son palabras de inglesa, es también. De acuerdo, esta es a la que mi mami le dice la parte interactiva. Significa que ustedes pueden cantar si quieren. En inglés, son restocks, cancha de ingles, sops, risitos de oro, cuantilap, que la bovud, autobuses, post, rinoceros, terrenos, 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 terrenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay una palabra nueva cada vez! ¡Oh! ¡Palabras nuevas! ¡Grita con fuerza! ¡Una nueva cada vez! ¡Palabras, sí!